Para esta competencia está Valentina con Claudio Rony Dance Vamos a comenzar con este día de eliminación señores Vamos con la primera competencia Liana con Parrón Vamos con Liana con Parrón Los muchachos deberán atravesar la piscina con estas Lianas Y posteriormente ingresar a este Parrón Donde deberán utilizar toda la fuerza de brazo Para entregar la campanada que viene Muchachos Se la jugarán por completo para no irse Para luchar por el automóvil, cero kilómetro Y comenzamos Atención señores A la cuenta de 3, 2, 1, vamos Que manera de partir este viernes No nos dieron ni un respiro Y ya estamos viviendo la eliminación el día de hoy Claudio Valdivia muy bien anda el día de hoy Arrasando en competencia Estas parejas ya están conformadas Por un lado Romina Parraguirre con Rony Dance Por el otro lado tenemos a Valentina Roth con Claudio Valdivia Y eliminación ya flip Polémica pareja la de Claudio Valdivia con Valentina Roth Tuvieron un quiebre amoroso Y ahora igualmente compiten juntos Esta que arde este viernes Vengo a casa al señor, al único Al mítico Chico Camus que le da ánimo a sus compañeros Vamos Chiquillo, vamos Rony, vamos con todo Vamos equipo naranjo, vamos Ahí va Romina una otra campanada más Claudio también, muy rápido avanzando Para este equipo morado, para la pareja morado también Que conforman Claudio y Valentina Roth Esto está que arde Romina Parraguirre comete errores Valentina Roth también comete errores No puede pasar la liana Ahora sí señores Esto está que arde Esta eliminación va a dar mucho que hablar Y estamos recién comenzando el día señores Es sancionado Rony Sancionado por los jueces en este momento Se molesta Rony Dance que debe competir con el casco Es la condición para poder efectuar esta prueba Empiezan los problemas en el equipo naranja Empiezan las complicaciones para Rony Dance Junto a Romina Parraguirre Y todos están mirando el desempeño de Rony Dance Y te cuento como le está gritando La señorita Nicolo Garte Notable el trabajo de Valentina Roth Ahí va nuevamente Rony Dance Claudio a toda velocidad Mira, mira, mira Siguen las complicaciones para Claudio Valdivia Se quejan que los brazos le duelen Que tienen las manos muy malas Valentina Roth también Valentina Roth con problemas Para, 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 para la competencia Ahí, para, ahí, para, ahí, para, ahí, para, ahí, para, ahí, para, ahí Atención señores por la integridad física de nuestros competidores Desde ahora en adelante es obligación que empiecen a ocupar los guantes Muchachos, por lo mismo tienen que cada uno ponerse los guantes para poder proseguir con la competencia Todo esto para cuidar su integridad física Muchachos, es un día de una tarde de competencia bastante difícil Siempre ha sido optativo el asunto de los guantes Pero empezará a ser obligatorio porque si no se generan heridas que hemos visto en ocasiones anteriores Para cuidarlos precisamente es necesario que compiten con los guantes Comenzamos señores Reanudamos la competencia Falta Valentina Roth Falta Valentina Roth Vamos a retomar desde las posiciones en las que estaban muchachos Desde el mismo lugar Les recuerdo señores que estamos en tarde de eliminación Se podría ir Ronnie Dance, se podría ir Romina Paraguirre, Claudio Valdivia o Valentina Roth Todo eso lo vamos a resolver en esta tarde Estamos listos para retomar la competencia señores Pero antes Al equipo naranja se le va a descontar una campanada porque Ronnie pasó sin casco Sin casco que es una de las obligaciones básicas Y de inmediato surge el alegato con el juez por parte de Ronnie Dance Que es sancionado con una campanada por no competir con el casco Comprendemos el ambiente Está tenso acá el estudio porque nadie se quiere ir quedando cada vez menos para la final Retomamos la competencia A la cuenta de 3, 2, 1, seguimos Sigue la competencia, sigue Ronnie Dance en este parrón Luego de que le descontaron una pasada Este hombre tiene que hacer doble esfuerzo si quieren alcanzar al equipo volado Y viene Romina Paraguirre, viene Claudio Valdivia ¡Ay, ay, ay! ¡Qué competencia que tenemos el día de hoy! Y cae Romina Paraguirre Empiezan las complicaciones para este equipo naranja Cayó Romina Paraguirre, señores Lo que complica el trabajo de los naranjas Se comienzan a escapar Valentina Rod con Claudio Valdivia Reiteramos, tarde de eliminación en calle 7 Empiezan las complicaciones Cada vez se le está haciendo más difícil A Romina Paraguirre pasar este parrón Y el equipo parado sigue y sigue avanzando Esta es competencia Está que arde esta eliminación No se la pierdan Que esto va a dejar mucho que hablar Uno de estos muchachos se puede ir de la competencia Podría ser Romina Podría ser Valentina Rod Cae nuevamente Romina Paraguirre Problemas en el trabajo de la pareja que compone Junto a Ronidas Le digo de inmediato que esta competencia durará 5 minutos Y Romina Paraguirre está muy mal Queda un minuto Romina Paraguirre llorando en este día de hoy Al parecer Romina Paraguirre abandona esta competencia Y el equipo parado sigue y sigue compitiendo No se rinde Romina nuevamente a la batalla Sin embargo no entendemos muy bien Federico, ¿tienes claro cuál puede ser la molestia? Romina no entiendo muy bien Al yo tampoco lo entiendo Solo veo que se quejó Romina Paraguirre muy afectada Quedan 30 segundos Con lágrimas en los ojos esta señorita Pero la competencia sigue Y Ronidas quiere seguir Ronidas sueña con poder pasar esta prueba Cae Valentina Con problemas en los espectadores De esta la primera prueba de esta tarde de eliminación 13 a 10 van arriba La primera competencia termina con un triunfo para Valentina Ross Y Claudio Valdivia Romina 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 Tienes Amor Romina